La alegoría de la caverna de Platón, una de las joyas filosóficas más célebres de todos los tiempos, nos transporta a un mundo de enigmas y metáforas, que han resonado a lo largo de los siglos. En el oscuro y misterioso escenario de una caverna, varios hombres encadenados desde su nacimiento, se ven obligados a contemplar sombras danzantes proyectadas en la pared. Sumidos en la ignorancia, estas sombras son su única realidad, desconociendo por completo el mundo exterior. La figura central de esta fascinante alegoría es un prisionero liberado que decide enfrentar el deslumbrante mundo exterior. Con valentía y determinación, se encamina hacia la salida de la caverna. Al principio, la intensa luz lo ciega y le cuesta adaptarse a la nueva realidad que se abre ante él. Pero a medida que sus ojos se acostumbran a la luminosidad, descubre una dimensión completamente nueva, llena de colores, sonidos y olores que lo sobrecogen y maravillan. Aquí, Platón nos enseña sobre el despertar del intelecto, el proceso de liberación de la ignorancia y la búsqueda de sabiduría y comprensión. El prisionero liberado se convierte en un símbolo de aquellos que buscan la verdad y siente la necesidad de regresar a la caverna para liberar a sus compañeros encadenados. Con habilidad y elocuencia, intenta describir la magnificencia del mundo exterior, las vastas praderas, los majestuosos árboles y el esplendor del sol. Sin embargo, sus compañeros, aferrados a las sombras familiares, lo tildan de loco y rechazan sus palabras. Platón nos advierte aquí sobre la resistencia a abandonar nuestras creencias erróneas y enfrentar la luz del conocimiento. La alegoría de la caverna es un poderoso llamado a la reflexión sobre nuestras propias limitaciones y el temor al desconocido. ¿Cuántas veces nos hemos resistido a enfrentar la deslumbrante luz del conocimiento por miedo a lo desconocido y preferimos permanecer en nuestra zona de confort, apegados a nuestras creencias preconcebidas? Sin embargo, Platón también nos muestra el papel crucial de los filósofos y educadores en la sociedad. Son ellos, como el prisionero liberado, quienes deben enfrentar el desafío de iluminar las mentes de aquellos que aún viven en la oscuridad. Son ellos quienes pueden liberarnos de las cadenas de la ignorancia y ayudarnos a contemplar la luz deslumbrante del conocimiento. Esta alegoría temporal nos desafía a cuestionar nuestras percepciones y creencias arraigadas y a buscar la verdad más allá de las sombras. Nos inspira a liberarnos de las cadenas mentales que nos aprisionan y a buscar la sabiduría y comprensión que nos permitan alcanzar una existencia más plena y significativa. Cada uno de nosotros enfrenta la dualidad de ser tanto prisionero como filósofo y es nuestra elección decidir qué camino seguir. En última instancia, la alegoría de la caverna de Platón es una llamada a la valentía y la búsqueda incansable de la verdad. Nos recuerda que el viaje hacia el conocimiento y la sabiduría es desafiante y arduo, pero también es un viaje que vale la pena emprender para alcanzar la plenitud de nuestra existencia. Es una historia que ha perdurado a lo largo del tiempo porque toca las fibras más profundas de la naturaleza humana y nos invita a liberarnos de las cadenas de la ignorancia para encontrar la luz y la verdad en el mundo inteligible. La alegoría de la caverna es un recordatorio de que, aunque enfrentemos resistencia y desafíos, la búsqueda del conocimiento y la verdad es un camino que puede transformar nuestras vidas y enriquecer nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos.